Hemos avanzado en la propuesta que acordamos trabajar a 27 sobre la introducción del catalán, el gallego y el euskera en el régimen multilingüístico de la Unión Europea. He vuelto a recordar la especificidad casi única de las lenguas cooficiales españolas recogidas en nuestra Constitución con uso en ambas cámaras en los plenos tanto del Congreso como del Senado y que cuentan con acuerdos administrativos en la Unión Europea desde hace casi 20 años. Sobre todo, he vuelto a constatar la voluntad de todos los países de la Unión Europea de trabajar con España en esta propuesta. Y hoy he constatado, igual que lo constaté el día 19, que todos los países siguen dispuestos a avanzar y a trabajar con España en ese camino y he anunciado, por lo tanto, que el día 24 de octubre habrá un punto al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!